¡Quítate a la verga! ¡Puto estorbo de mierda! ¡No sabes ni usar el puto francotirador de cagada! ¡Estás bien pendejo, güey! ¡Quítate, idiota! ¡Estás bien pendejo, güey! ¡No mames, güey! ¡Lo que es tener aliados idiotas, güey! ¡No mames! ¿Cómo es el breaker, güey? ¡Pinches rango cartón mojado a la verga, güey! ¡No, güey! ¡Pero qué pedo con estas mamadas, güey! ¡Ya, a la verga, güey! ¡Ja, ja, ja! ¿A quién no le divierte el Peter emputado? Saludos humildes plebada del breaker, changarro del Pedro y la Shadow Army, bienvenidos a la parte 2 del Peterverso. Ya saben de qué va esto así que sin más relleno vamos de una con el video. Peterverso parte 2 Perrogas táctico Variante de Peter donde no se le acabó el gol por lo que jamás se dedicó a jugar la campaña de Halo y en lugar de eso siguió perfeccionando sus habilidades en el multijugador de Halo al punto de convertirse en jugador profesional de los sports en lugar de dedicarse al speedrun. En esta tierra no se conoce como pedrogas, sino como formal. Si no sabes usar el pinche francotirador de cagada, no te preocupes, esta variante te ayuda a perfeccionar tu puntería y no te grita. Peter Freestyle Nacido en el glorioso estado de México, donde se vive en barrios bajos, vienes desde abajo y tienes que chingarle día a día en un ambiente hostil, esto moldeó a Peter desde su infancia, incursionando en esa edad al freestyle. Una vez mayor lo veó destacar como rapero y freestyler al punto de convertirse en el mejor, ya no de su barrio, sino de todo México. Peter Bebote Variante con más masa, volumen y densidad que las demás, esto se debe a que Peter es mucho más sedentario que sus contrapartes. Si bien aún realiza speedruns y tiene canal de YouTube y Twitch, es mucho más alcohólico de lo normal. Ejemplo de ello es esta imagen, donde Peter quería madrearse a Lily, porque según se quería llevar el Don Julio que llevó el Dark Soul, cuando en realidad el anígdo que lo tenía guardado en la cola. Perrogas Variante furra de Peter de una tierra similar a su utopia. En esta tierra los animales fueron los que evolucionaron a ser la especie dominante del planeta. Para los humildes no hubo excepción, y sus variantes furras existen en este universo. Peter es conocido como Perrogas e igualmente tiene canal de YouTube y Twitch, además de no ser humilde ya que es perro que ladra y muerde cuando se emputa. Peter Arquitecto Variante que decidió estudiar en la una en la carrera de arquitectura. Los streams no le salieron como esperaba, mucho menos logró obtener el récord de Alo Rich, por lo que al final decidió dejarlo de lado y continuar con sus estudios, volviéndose humilde. Esto le jugó muy bien ya que terminó graduándose y obteniendo el título de arquitecto. Peter Borracho Un Pedro es demasiado borracho en esta tierra, cada que hace streams los hace tomando, y aunque no lo crean tiene el logro, pero el logro de haberse chingado 5 botellas de alcohol y 20 micheladas en una fiesta, prueba de ello es esta imagen donde los vemos con una variante del Cecilio, y para acabarla este Peter es mala copa. Peter Millonario En esta tierra Peter es Millonario Suárez, conocido rapero de la industria de la música en México. Parte del cartel de Santa, su carrera musical es un éxito y va en aumento, aunque un evento canónico está a punto de suceder. Al chile no sé quién es este pendejo, tanto que tuve que buscarlo e intentar sacarlo, pero el cerebro se me secó, ojalá me hubieran secado la riata. Perrogas con lentes Variante que hace exactamente lo mismo que en nuestra tierra con la diferencia, que tiene un setup diferente y pues, si no se dieron cuenta y están bien pinches ciegos, esta variante usa lentes. En esta tierra también es un poco más humilde y no se titea mucho, además de que tampoco usa su gorra. Peter Chalco Variante que vive en el Valle de Chalco, junto con Pepe Wicho forma parte de la banda criminal La Manada. En esta tierra es una lagra de dos patas que se dedica a robarle a gente en el transporte público. Un crossover que ocurrió en esta tierra es que este Peter se metió a robar a un Oxxo el cual el cajero se trataba ni más ni menos que el mismísimo Tex Oxxo. Peter Chef Machete Variante que dejó de lado a lo mejor se dedicó a hacer otras cosas, descubriendo en el camino un talento que él mismo ni conocía, el de cocinar. Abrió un canal de Youtube que se dedica a la cocina y en cada video lo vemos ser feliz haciendo lo que más le gusta. La mera neta se ocupó que le inventen lore a las variantes. En esta tierra Peter fracasó como streamer de Halo y tampoco consiguió el récord de Halo Rich. Esta variante se dedica a hacer chores en Facebook de cualquier tema y se desconoce mucho más de esta variante. Podría decirse que es un Peter con un Badending pero gracias a este efecto mariposa el monstruo jamás dejó sus canales de Youtube y Twitch. Es más, hasta el monstruo consiguió el récord de Halo 5 en Speedrun. Peter Goodending En esta tierra Peter es muy humilde, muy extrovertido en sus streams pero muy penudo con sus compañeros de escuela. Se enamoró de la inalcanzable de su escuela y no se le ocurrió mejor manera de enamorarla que pedirle que sea su novia sin siquiera haberle hablado por lo penudo que es. Obviamente la morra le dijo que sí porque ella veía sus streams y se enamoró de su forma de ser del Peter además de que le gusta a Halo. Ja 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 se la creyeron y yo también. Obviamente la morra le dijo que no y lo mandó a la verga. Peter chaborruco. Peter tiene la edad del tex en esta tierra y por la edad ya no le salen los speedruns de Halo por lo que mejor se dedica a hacer podcast de curiosidades de la saga. Debido a estar pegado a diario haciendo speedruns de Halo este Peter se fregó la vista y empezó a usar lentes pero lo seguimos viendo usar su gloriosa gorra que ya no se quita porque también se le cayó el pelo de tanto tiltearse. Y bueno eso ha sido el video de hoy lamentablemente no hay suficientes variantes para una parte 3 pero esperemos que con el tiempo manden más variantes del Peter y se pueda hacer una tercera parte. Afortunadamente hay muchas variantes para la parte 3 del texverso pero esta se va a tardar un rato en cocinar primero porque no hemos llegado a los 10 likes y segundo porque quiero hacer la parte 3 un poco más especial ya que se completaría la trilogía del texverso. Ya se la saben manden sus variantes a sus respectivos canales de Peterverso y Texverso nos vemos en la parte 3 del texverso. no supo arreglarlo a tu pendejo no supo arreglarlo a tu pendejo me gusta el pedo en mi cuerpo no pedo en mi cuerpo ay lee ay lee no pedo no pedo